El hueso observa y espera el momento indicado para dar la salida. Partida en la cuarta válida para el 5 y 6. La alargada mala para la yegua Lucerito que es en el último lugar. Viene Gransito a dominar la carrera. Está atacando Gran Alejandra para el segundo. Olset para el tercero. En el cuarto lugar viene avanzando Abuela Carolina. Viene recuperándose ahora por la parte exterior. Avanzando la yegua Lucerito. Luego lo está haciendo por la parte interior de la cancha. La yegua Eclipse de una con Luna Princess. Se quedó Ana Mercedes en el último lugar. Gran Situ está dominando la cuarta válida para el 5 y 6. Se acerca Gran Alejandra por la parte exterior. Viene a controlar la yegua Gran Alejandra. Cuando se están acercando los 500 metros finales. Está avanzando ahora para el tercero. La yegua Luna Princess con Eclipse de Luna que lo hace por la parte exterior. Entran en la recta final. Gran Situ la yegua Gran Alejandra. Alejandra y ataca ahora por la parte exterior. Eclipse de Luna también viene a la pelea. Pasó Gran Alejandra a dominar la carrera. La del fondo mejora mucho. La yegua Eclipse de Luna con Luna Princess. Vuelve Gran Situ a la pelea. Gran Alejandra dominando. Mientras tanto viene avanzando por la parte interior. Eclipse de Luna con... La yegua Gran Situ pero domina el 7. Gran Alejandra con el pocho lugo. Y les ganó Gran Alejandra número 7. Segunda Gran Situ. Tercera Eclipse de Luna. Cuarta llega All Set. Quinta vuela Carolina. Luego la yegua Luna Princess. Detrás llega Lucerito. Y última está arribando Ana Mercedes. Ahí está.